¿Sabes qué pasa cuando se juntan Anne-Marie y David Guetta? Te regalan un hit como Don't Leave Me Alone. ¿Sabes qué pasa cuando se juntan Anne-Marie y David Guetta? Te regalan un hit como Don't Leave Me Alone. Te regalan un hit como Don't Leave Me Alone. Lo nuevo de David Guetta y Anne-Marie. Disponible en todas las plataformas digitales. ¿Sabes qué pasa cuando se juntan Anne-Marie y David Guetta? Te regalan un hit como Don't Leave Me Alone. Lo nuevo de David Guetta y Anne-Marie. Disponible en todas las plataformas digitales.